Jueganos de cumbia, con fórmula quinta Cumbia para gozar Para el maestro Heiner, Heiner Sánchez Rigo Y para mi gente para el once Y con más sabor Fórmula quinta para el al once, mi gente Gracias, por haberme amado, por haberme invitado Tu amor, tu ternura, tus besos Gracias, en tu brazo tuviste Aquella existencia, solo tu trabajo Ya ves lo que hiciste conmigo Mientes, si tu ternura te superó Con tu culpa, quien me ha puesto para tus besos Quiero Que ya no sientas penas y la golondrina Llorando el sonido no trinando Si no fuera la boca, yo decir que no me vas Y dejarme llorando solito Que te cae, muchas veces me llores gris También si el camino está mojado Que cae Que te cae, muchas veces me llores gris Que te cae, muchas veces me llores gris Tú te diste que con el tiempo De mi cariño, de olvidarte Tu pretensiones fueron en vano Yo lo sé Yo pensaba que no olvidarte Ser igual que mejor de amarte Me he convencido, todo es mentira Yo lo sé Si tú lo sabes Tú me enseñaste las cosas lindas del amor Tú me enseñaste lo que es amarse con pasión Y las veces que nos hicimos el amor Esos momentos que nunca, nunca olvidaré Esos momentos que fueron de felicidad Aquellas horas que nos entregamos a amar Esos momentos que nunca, nunca olvidarán Lumbia Para bailar y gozar ¡Qué rico! Popularita Para fin, Perú Y que tengo el sabor Para bailar y gozar ¡Así! Para la familia Y que tengo Un saludo grande Por Muratita ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Te voy a hacer sentir La ausencia de mi amor Para que sepas bien Lo que se está sufriendo Y si comprenderás Lo que se está de sí Cuando debes partir ya no hay mucho tiempo Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelven más Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelven más ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelven más Así ¡Gracias! Soy un muchacho triste Sin tu cariño Queda buscando el viento Por él no llora Sin tener razones Yo te invito Yo no me quiero Dejarse en la muerte Para que te va Por hecho en las cantinas Pasó las noches Sin volver chica Mi decepción Yo no pude nunca Me deseas mía Sigo de la vida Y eso lastima mi corazón Si que te amaré Si que te amaré Si que te amaré mi amor Si que te amaré Si que te amaré Si que te amaré mi amor Mi gente de los celoritos Mi gente de los celoritos Si que te amaré mi amor Ahí Que que te amaré mi amor Con un las torlimos Para donde uno Mi nombre es Que bien Si que te amaré mi amor 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 ¡Gracias!